Milister May ya piensa en el clásico Cochabambino del domingo por la Copa de Invierno. Los dirigidos por Julio Alberto Zamora tomarán este torneo con la seriedad que corresponde. Quieren sumar una copa más en su historial. Sin embargo, los jugadores rojos no conocen mucho de lo que está haciendo el equipo del pueblo. Claro que por ese motivo no deja de ser un clásico Cochabambino. No, la verdad es que no sabemos mucho de Aurora, pero nosotros preocupados en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer, como nos dijo el profe. Solamente hay que enfocarnos en lo que queremos dentro de la cancha.